Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hola amigos, yo soy Juanfe Hola amigos, yo soy Juanfe Hola que tal, yo soy Juanfe Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hola, yo soy María Hey, ¿qué onda, qué onda? Yo soy Mica Cruz Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y le des con toda la campanita No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y si eres nuevo en el canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te demos la bienvenida como te mereces Ven si ve sus videos La verdad no, no tenía preparado este video La pregunta de hoy es, ¿cuál de nosotros tres es más romántico? Pues váyanlo comentando Antes de ver el video y antes de que hagamos este tetz Que me encontré en internet Este tetz ¿Dije tetz? Sí, siempre lo dice ¿Este tetz siempre lo dice? De tetzto Ay pobre ¿Este tetz? Este tetz Antes de que lo hagamos, pongan abajo en los comentarios ¿Cuál de nosotros tres ustedes piensan que es más romántico? No, yo creo que yo ¿Ustedes qué piensan? No sé, yo creo Yo en la cuneta creo que yo No, yo No, no, pero sí me interesa saberlo Sí me interesa saberlo Y cabe recalcar que tenemos que ser 100% honestos Ajá No, y también cabe recalcar que es un test O sea, la probabilidad de que sea 100% verídico No, no, no Bueno, pero se acerca Yo creo que se acerca Ustedes también vayanlo haciendo Y así Me ponen al final ustedes a quién se parecen más Si ustedes son Ilika, si son Juanfe o si son María Son María En el romanticismo En esto de ser romántico Bueno, a ver ya Primera pregunta ¿Qué prefieres que te regale tu pareja? Flores, un poema, un recuerdo sentimental, un libro, un disco que te evoquen algo de su propia historia O tercera opción, ropa, perfumes o complementos Yo prefiero un libro o un disco que evoquen algo O sea, como que algo que hayamos vivido, una experiencia que hayamos tenido juntos Sí O sea, algún video con fotos nuestras o, ¿sabes? Yo también, yo voy también a eso como, como que es un poco más que le tienes que pensar No, y que, o sea, unas flores pueden significar muchas cosas En cambio, cuando te dan una foto de un momento específico como que tú te acuerdas de ese momento O un libro, como que, un libro como que la tuviste que pensar, ¿sabes? Exacto O que lees el libro o, o sabes, bien ¿Tú, Ilika? Yo curiosamente también, pero tengo un pero No voy Porque la opción de ropa es muy buena Pero no es cualquier ropa, o sea, es como de el suéter que me dio ella O algo así, o sea, es... No, no, pero... No, pero sería más un recuerdo sentimental Sí, exacto Sí, con ropa, perfumes, se refiere más como... Ah, o algo, mira, algo que evoque su propia historia, entonces veía que no Bueno, los tres tuvimos la misma respuesta Segunda pregunta ¿Qué hiciste con la primera fotografía que se tomaron juntos? Pues no, creo ¿La llevas en la cartera o la billetera? ¿Está bajo tu almohada o en tu mesa de noche? ¿Está en cualquier lugar o ni siquiera sabes dónde está? Pues no está bajo mi almohada o en mi mesa de noche, pero sí le puse un cuadrito y ahí ya... Sí, yo pensé lo que llamo No, las llevo en mi teléfono ¿Qué vas? O sea... Yo digo que eso cuenta como que las lleves en la cartera o la billetera, ¿no? Pues eres como más moderno, entonces tu celular es como tu cartera o tu billetera Yo... Pero la primera, la primera Ajá, sería como la primera opción Yo igual, o sea, no abajo de la almohada ni tampoco en mi mesa de noche, pero sí es más probable que la tengas en mi escritorio o en un cuadrito como dice Ilica o algo así Tercera pregunta ¿Qué te gusta leer cuando...? ¿Si le di grabar? Sí, sí, sí Lleva siete minutos Tercera pregunta ¿Qué te gusta leer cuando estás enamorado? Opción uno, lo mismo que cuando no lo estás Opción dos, novelas románticas Opción tres, poesía que incluso tú mismo escribes Eh... Yo, lo mismo que cuando no lo estás Yo cuando no lo estoy también me gusta leer O sea, lo que más leo es te o no enamorado son novelas románticas Pero aún así yo creo que aplica más lo mismo que cuando no lo estás Da igual el género No es como que busco una novela romántica porque estoy enamorada en este momento Sí, no, eso está muy fácil Y le digo, yo sí busco poesía De hecho puse la de poesía que incluso tú mismo escribes No es como que escriba, pero cuando estoy enamorado así se me ocurren como frases Y cambiaré lo de leer porque honestamente no leo tanto a escuchar música No, pero no escribes canciones No sigo canciones, pero sí frases muy chidas, por cierto Que si no estás enamorado no... No sale, sale puro odio Opción, eh, opción Ay, no, en verdad, güey Es que me emocioné Ay... Oh, no Creo que me emocioné Pregunta número 4 Le invitas a cenar por primera vez a tu casa ¿Qué plato principal eliges prepararle? El que más le gusta, ya te has encarnado de enterarte sin que lo sepa Opción 2, lo que mejor te salga Opción 3, le preguntas y si te gusta a ti, también lo cocina Yo, lo que mejor me salga O sea, personalmente soy muy mala en la cocina Si es algo muy complicado, no me arriesgaría como a intentar algo como para intentar lucirme Porque lo más probable es que no me salga Vas a hacer quesadillas Entonces... ¡Me salen muy ricas! ¡Vas a hacer quesadillas! ¡Me salen muy ricas! Sería muy honesta, por ejemplo, y si sería como, ¿sabes qué? O sea, no soy buena Pero te pongo, es una muy buena azteca Ok, yo también lo que mejor me salga ¡Ay, seguro! Pero por una piel distinta ¡Arepa! O sea, como que me quiero lucir, ¿sabes? Mira, esto es lo que tengo para impresionar O sea, a ver, yo para impresionar compro una pizza congelada y la descongelo y le digo que la hice yo No, no, no Ahí incluiría como algo de Colombia, ¿sabes? Como que algo que... No, 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 no Que para mí es súper fácil cocinar Claro, eso está muy rica Eso está padre Ahora, les salen muy ricas Pues yo no soy así como que digan un chef, pero me gusta cocinar Entonces yo creo que el que más le guste, no para sorprenderla, sería como de Oye, la verdad no sabía cómo, pero mira cómo me quedó Y le cuentas algo chistoso de cómo te pareciste ¡Tips para ganar congelita! ¡Boom! Si tuvieras que mudarte a una casa de forma temporal y te dejaran elegir en dónde sería A. Un piso estupendo cerca de tu trabajo B. Una bonita casa en un sitio nuevo C. Elegirías una casa junto a un lago o río Está difícil Un piso estupendo cerca de mi trabajo Yo creo que una bonita casa en un sitio nuevo No, yo creo que también un piso estupendo cerca de tu trabajo Porque vivir lejos de tu trabajo en tu escuela es una fría ¿Cuando sales con tu pareja prefieres que se vista? A. De forma muy atractiva para ti B. Cómodo y alegre C. Con ropa de marca para que los demás vean Yo, comodidad de alegría Por la opción Me elegí cómodo y alegre Yo estoy entre esa y de forma muy atractiva para mí Por ejemplo, algo atractivo para mí sería como camisita O sea, a mí me gusta ver a los hombres de camisa, ¿sabes? Ajá Pero no, o sea, obvio si vamos Mira, pues se viene en camisa Si te pide que elijas un espectáculo para tu cumpleaños ¿Qué elegirías? A. Lo que él o ella quieran, me da igual B. Teatro musicales C. Una buena película para verla abrazada Uy, ya la tengo súper clara Tú también Yo también, sí Yo un viaje No, eso no es un viaje Un viaje con ella No la voy a contestar No, la tienes que contestar Si no, no te va a dar la puntuación O sea, ¿es mi cumpleaños? ¡Yo el hijo! No, la neta, teatro y musical no Lo que tampoco me da igual, o sea, me interesa Pero tampoco es una película para verla abrazada ¿Por qué no? Porque es lo que para siempre Pues sí, eso sí Es que va a sonar muy cheesy, pero la película Teatro y musicales Yo también, 100% Última pregunta ¿Te presentan el chico o chica de tus sueños? ¿Tú prefieres que A. Te estreche la mano y te mire a los ojos? P. Te estreche la mano y sonría La sonrisa más fea del mundo C. Te doy un beso en la mejilla como todo el mundo Ay, yo la tres, la verdad O sea, si me gusta no quiero que me agarre la mano Quiero que me dé un beso, ¿sabes? Ajá Porque está en el cachote, o sea Pues yo la mano y la sonrisa ¿Sí? O sea, ¿qué? Hola, Ilica No, pero una sonrisa más fea del mundo O sea, bueno, o sea, sí Pero que te des la mano está raro Porque nadie te va a dar la mano Es la primera vez O sea, te demuestra que no le doy un beso para ti Ay, no, ya no ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Yo creo que también el beso en la mejilla ¿Resultados? ¡No! ¡No! ¿A ti qué te salió? Algo romántico ¡Tienes once puntos! Yo tengo cinco puntos ¡Yo también! ¡Somos narrománticos! A ver, lee lo que es Yo le doy lo que es narromántico Para ti el romanticismo es una pérdida de tiempo A ti te gustan las cosas claras, verdaderas, como dirían El pan, pan y al vino El pan, pan y al vino vino Pero jugar de vez en cuando con la imaginación es muy importante Ok, hasta ahí la dejamos No, yo no creo que no Como que yo me esperaba un poquito más Sí, yo también Un poquito más Nada románticos No, no, no me coincidieron Yo me esperaba ese Yo me esperaba ese Yo también lo esperaba A ver, léelo Algo romántico Tu parte romántica está ahí, pero reservada Solo para ocasiones especiales Eres tu parte que le hagan bien que es muy agradable a sus bonitos Pero también siempre es la que es la que es la cual es Te montas estupendas aventuras sexuales Oye, qué dichosa, eh Afortunada Bueno amigos, ustedes esperaban este resultado Yo no Yo me esperaba un poquito más de puntos Yo la verdad pensé que todos íbamos a quedar igualitos Sí, es que somos igualitos No, pero te empezaste a poner otras cosas Sí, sí, sí Ustedes déjenme ahí abajo en los comentarios Y quién se parecieron más sus respuestas Estamos otra vez en el gym team juntos Grave, grave Es el tercer video que grabamos hoy Sí, ¿les gustaría ver más videos juntos? ¿Y qué quieren ver también? Bueno, 24 horas esposados Yo no me voy a quitar las ganas de hacer eso 72 horas esposados los 3 No, 24 Empezamos con 24 O 24 horas esposados en un parque acuático 24 horas es para débiles En el elevador Y con gente subiendo así Y así Sentaditos de cola Ok amigos, eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita Compartir el video Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y ser muy felices Adiós Y bueno amigos, esto es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Los quiero mucho Bye Pum, 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 pum Tiqui, tiqui Ok, ok, ok 1, 2, 3 Y bueno amigos, esto es todo por este video No, gracias Otra vez Ya fue, ya fue 1, 2 1 2 2 3 2 3 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 12 12 7 12 14